¿Qué es la motivación? Se trata de conseguir estimular a tus personas para seguir avanzando con profesionalidad y con ganas de avanzar y mejorar. Hoy quiero hablar de cómo motivar a tus empleados en tu PYME, proyecto o organización. Muchas veces nos complicamos la existencia haciendo cosas enrevesadas para motivar a nuestras personas y yo creo que al final tenemos que hacer lo difícil fácil. Y para esto tenemos que tener un protocolo, una estrategia, reflexionar y contar con nuestras personas. Entonces os voy a dar mis 5 imprescindibles para motivar a tus personas a largo plazo. En primer lugar, agradece de forma abierta y directa el buen trabajo que están realizando. No demos por hecho que lo saben o que se sienten reconocidos. Se lo has dicho, prueba a comunicarlo. Al final siempre decimos lo malo, lo que se tiene que mejorar, que también hay que decirlo. Pero no olvidemos que a todos nos gusta que nos den esa palmadita en la espalda de reconocimiento por el trabajo bien hecho y sienta bien decir a los demás lo que están haciendo bien. En segundo lugar, hazles sentir parte de tu negocio, actividad o empresa. Precúpate por sus necesidades, bienestar y desarrollo. Muchas veces va bien el permitirles conciliar su vida profesional y personal con flexibilidad adecuada para el tipo de empresa o servicio que ofrece. Pero al final esto te va a volver porque si la gente se siente bien tratada y que te preocupas por ellos en un momento en el que tú necesites involucración de esa gente, la vas a tener sin necesidad de tenerlo que pedir. Entonces es importante que les hagas sentir de forma permanente que son importantes para ti y que no solo lo dices sino que lo reconoces. En tercer lugar, tienes que escuchar a tus personas porque al final es imposible que tú como responsable sepas todo. Ellos al final están en el día a día de la solución, de cómo hacer ese producto, de cómo ofrecer ese servicio y yo creo que es importante cuando hay un problema preguntarles qué soluciones se les ocurren. Yo creo que es necesario que les demos autonomía a nuestros trabajadores para que lleguen al máximo de sus posibilidades a la hora de hacer su trabajo. Porque muchas veces les preguntamos cuando ya las cosas no tienen la posibilidad de aportar aquello que ellos creían sino que ya prueba esto a ver qué te parece. Y luego surgen problemas que no habíamos caído por no contar con nuestras personas. Entonces yo creo que es importante tenerlo claro. En cuarto lugar, está claro que el roce hará que surjan problemas con tus personas en el día a día. Pero eso no quita para que los trates bien, con respeto y educación. Al final las personas olvidan lo que les has podido decir pero no cómo les hiciste sentir. Y al final, si tratas mal a tus trabajadores, pues esta gente automáticamente desconecta y los pierdes. Entonces al final, claro que todo se puede decir, pero lo tenemos que decir de una manera constructiva y no perdiendo las formas. Y si en un momento dado te equivocas, pues se reconoce el error y seguimos adelante. Al final, en el día a día van a surgir roces, pero hablándolo todo se puede solucionar. Yo creo que esto es importante, el no enquistar y no llevar a lo personal problemas profesionales que te surgen como pasa en el día a día con tu familia. Y en quinto lugar, no esperes a que supongan qué necesitas o esperas de tus personas. Díselo directamente. Igualmente, pregúntales qué necesitan o qué esperan de tu pyme, de tu proyecto. Porque yo creo que es importante hablar las cosas y no dejar al devenir del destino de que lo van a averiguar. Entonces no podemos olvidar que nuestros empleados son nuestra pequeña gran familia que nos van a acompañar y con los que pasamos mucho tiempo. Entonces es importante que los cuides y los motives para avanzar en el desarrollo y mejora de tu proyecto profesional. Avanzamos juntos.